hola hola hoy día vamos a hacer un vídeo diferente no vamos a cocinar lo que vamos a hacer hoy es abrir unos paquetitos de fingerlings menys chiquitos son chiquitos están super 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 cute y van a... ¡socuali! hola hoy tenemos chiquitos fingerlings menys vamos a abrirlo, vamos a ver que nos viene son dos chiquitos, son una sorpresita si vienen como unos tres no yoshi vienen como tres uno bracelet y un ring como una pulsera y viene un monito que está tan bonito o un koala o un unicorn o sea viene un monito, viene una pulsera y viene un dije para la pulsera no solo un monito, un unicorn y un koala ajá entonces vamos a ver que hay porque no sabemos cual es el que nos va a tocar son un montón de modelos cual quieres abrir primero este ok la tijera necesitas ayuda? no 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 mami ok con cuidado a ver pulseras nos tenemos el pulsera oooh tenemos una pulsera rosada claro esas cosas me las voy a quedar yo jajajaja y tenemos y tenemos y tenemos acá vienen las indicaciones lo que se supone que llega y nos tocó oooh vamos a ver cual es cual es la que nos ha tocado ¡Miren qué lindo! Vamos a ver, vamos a ver Tenemos Elsa, creo que A ver, ¿qué dice? A ver, esta creo, esta de acá Elsa ¿Estás seguro? ¡Esta! ¡Es Zoe! ¡Tenemos Zoe! Sí, porque vean, ¿viste ese swirl? El pink swirl ¡Tiene el potito! ¡Tenemos esa polsera de leaves! ¡Una florecita! ¡Sue un placer! ¡Sue un placer! ¡Sí, sí, sí! A ver, ponlo ahí ¡Es así, muy, muy suave! ¡Oh, es tan hermoso! ¡Vamos a poner por acá los monitos! ¡A ver, ven por acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira! ¿Cuál era? ¡Mira, mira! ¡Es eso! ¡Mira! ¡Es así, muy suave! ¡Para mamá ahora las polseras! ¡Soy! ¿Tiene el...? ¡Zoy! ¡Ah, ya! O sea, cada monito tiene un dibujito en el potito ¡Ja, ja, ja! Entonces, así es como uno los encuentra en las indicaciones O sea, las indicaciones vienen todos los monitos que te van a tocar ¡El potitito! Y en cada monito tienen un dibujito que está aquí Entonces, estos dibujitos son para que tú veas qué nombre tienen So, nos ha tocado ¡Zoy! Sí, Zoe tiene eso Es del mismo color y tiene su pelito de color morado Entonces, te dice el nombre aquí ¡Zoy! ¡And it's popular! Y también Sí, también tiene en esta zona de acá dice qué cosa Yo, yo, yo he tocado dos rares Te ha tocado dos inusuales Entonces, hay unos que son populares inusuales legendarios y muy inusual ¡Solo uno muy inusual! Entonces, bueno es que nosotros ya abrimos un par porque no pudimos ¡Solo dos! Sí Están tan lindos Entonces, el que nos ha tocado hoy es uno que tiene el corazoncito de color blanco Entonces, blanco quiere decir popular Entonces, ya tenemos un monito que es popular ¡Tan lindo! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! Vamos a poner este acá ¡Sí! A ver ¡El mismo bronco! ¡Oh! ¡Ok! ¡Tenemos otro rosado! ¡Oh! 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 ¡Un monito blanquito! Con azul ¡No! ¡Oh! ¡Está tan lindoooo! ¡Es a legendary one, I think! ¡Es a legendary! ¡Está tan lindooo! ¡Es rare! ¡Un rare one! ¡Es called sugar! ¡Oh! ¡Es called sugar! ¡And look at the purple! ¡Se llama sugar! ¡Está tan bonito! Y se siente como un grito en los brazos y los dedos. Se siente como un grito en el grito, los dedos, los dedos y los dedos. Es tan soltoso. Es tan, tan soltoso. Y entonces tenemos un brito diferente. Mi color favorita. Tiene hojitas Mi color favorito Los pendientes también Los dijes que vienen para poner en la pulsera Están acá arriba Todos esos son los colores y los diseños que vienen Y están tan lindos Mi color favorito Voy a dejar el link en la descripción abajo Para que también lo puedan comprar Es de Amazon Pueden hacerle clic en el link de abajo De la descripción y pueden comprarlo El otro, ahora me toca a mí Sí, sí, sí Ok, son fingerlings, minis Porque son todos chiquititos para que vayan en las pulseras Y, 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 y Penzos Ajá Y lo que me gusta de estos monitos también Se pueden poner en los lapiceros Los ponen en los lapiceros Con el, con el, con Aquí Sí, ahorita no tengo el lapicero Y eso es diferente porque Se puede poner aquí Ajá Sí, son diferentes Sí, los puedes colgar Según el paquete Los puedes poner en los lapiceros En los lápices Es tan, 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 tan Y también el pelo ¿Por qué no? Es tan, 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 tan Ya están tan lindos No sé si será igual Parece que es igual, no A ver ¿Qué es esto? Es, 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 es Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Es es, es Elsa ¿Era? ¿Es que fue Elsa? ¡Era la tenemos Elsa! ¡Ay, nuestra! ¡Era esta! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está el barça? ¿Dónde está el abre? ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? sí y la pulsera nos tocó de otro color esa está bonita y es un corazón por ser eso estaba leyes we 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 y en otro que vas a abrir el último pero ya no got the recent bracelet I think we got one better tengo mucho, voy a ver si quiero es solo solo y tenemos otra pura que es azul ¡es bonita! ¿dónde la capilla? donde está el capilla? Ahora conectamos con el... ¡Pero qué bonito vino! ¡No lo has visto! ¡Abre ese otra vez! ¡So soft! We got a... Tía ¡It's rare! ¿It's rare? ¡A ver! ¡This is so soft! ¡Oh! Tiene un... un po... un moñito bien bonito ¡Mira esos rollitos! ¡It's so soft! ¡It's so soft! ¡It's so soft! ¡Tía! ¡Tía se llama! ¿Esa es mi tía? No, así se llama tía, no es tu tía pero así se llama ¡It's so soft! Tiene un moñito y el corazoncito es de color rosado que quiere decir que es inusual y nos vino con una pulsera de color rosado y el dije una carterita ¡It's so soft! ¡It's so soft! A ver... ¡It's so soft! 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 ¡Miren cuántos moñitos! ¡It's so soft! ¡Mira los moñitos también los podemos conectar! ¡So soft! ¡So soft! ¡It's so soft! ¡Soooo soft! So Gentil Es muy hongizante Es muy hongizante Cómo todos los安bros Es muy hongizante ™人 vendiendo Es muy hongizante Wow 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 Y el começ la moviment Un lápiz vamos a ver cómo se ve SO SOFT vamos a ponerlo ahí oh eso es tan lindo es SO SOFT ¿no? vamos a escribir los siguientes SO SOFT ¿no? ¡es SO SOFT! ¿y cómo? oh, ahí SO SOFT unas pulseritas bonitas ¿qué estás haciendo? ¿los estás juntando todos en uno solo? SO SOFT mira, mira con el... venga aquí, ¿sí? si ¿te gustó? si les gustó este video leave a like and and down below and and subscribe acá tienes que suscribirte click the bell click the bell I like clicking the bell oh, sí porque si ponemos nuevos videos entonces lo que va a hacer youtube es avisarles que ya tenemos un nuevo video para que los vean ya, ya, ya y no se demoren ajá entonces ahora fueron los fingerlings y si quieren comprarlos el link se los voy a dejar abajo en la descripción del video es uno de los codos 1 1 7 2 8 es uno de los codos de este monito es SO SOFT SO SOFT porque ahorita estamos en en cuarentena los colegios están cerrados SOLO cerrados o para cuando abran la playa porque ya las van a abrir muy pronto entonces pueden poner en las mochilas de ir a la playa o en la mochila de ir al gimnasio o donde quieran están tan lindos y las niñas pueden jugar con estas pulseritas con pizza y los monitos están súper lindos los monitos pueden poner donde quieran los monitos los pueden poner donde quieran los monitos los pueden poner donde quieran y luego puedo usar monitos venenos Ok, ahora sí ¡Suscríbete! ¡Bye! Si te gustó el video, no te olvides de comentarnos abajo Y si quieres ver más de unboxing ¡Click the bell! ¡I like clicking the bell! ¡I like the noise! Abrir otros juguetitos O abrir de repente, no sé Algunas cosas más bonitas Danos una descripción abajo Puedes poner un comentario para decirnos Qué cosa es lo que quieres Abrir o qué cosa quieres que hagamos Si quieres más de cocina o si quieres más de juguetitos Como es canal para niños Y estamos con Yoshi Y cuando sea mayor probablemente voy a hacer un canal llamado Gaming Yoshi Voy a jugar Roblox Beach Buggy Racing Vamos a ver, pero por ahora Si quieres ver alguna otra Opciones de video Danos un comentario En el link abajo Y déjanos un mensaje Danos un like ¡And click the bell! ¡I like the noise! ¡I like the noise! Ok, bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.